Buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores, y obviamente manejo seguidores porque no toda la gente que nos sigue son nuestros amigos, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Estoy aquí porque el día de hoy quiero hablar contigo, con la persona que desee estudiar criminología, criminalística o alguna carrera afina a las ciencias forenses. Obviamente tú estás buscando esta carrera por un motivo en específico, pero creo que también es necesario que tú sepas qué es lo que los maestros buscamos en nuestros alumnos de estas carreras. En lo personal, yo, Manuel Esparza, ¿qué es lo que busco cuando tengo un alumno que desea que sea su mentor o que lo asesore en su tesis o que lo apoye con algo dentro de su carrera? Obviamente yo estoy buscando un alumno que no solamente se siente en una banca y aprenda lo que ve en las horas de clase con nosotros. Estamos buscando alumnos que sean dedicados, y esto no implica que tengan las mejores calificaciones, implica que sean alumnos que verdaderamente estén apasionados por la carrera, que la investigación criminal prácticamente la lleven en la sangre. Eso no implica que tengas que ver todas las temporadas de CSI o todas las temporadas de Criminal Minds, porque eso es ficción. Me interesa que tú veas documentales, que tú veas información impresa, que te informes diariamente de lo que acontece en tu localidad, y sepas cuál es la problemática a la que te vas a enfrentar cuando salgas al mundo real. En la escuela todo es teoría, lo importante es cómo vas a aplicar estos conocimientos. Para ello, tienes que dedicar tiempo en estudio, tienes que dedicar tiempo en investigación, tienes que demostrarnos a nosotros, tus maestros, que realmente esta es la carrera para ti. Si esa es la pasión que tú tienes, bienvenido a este fascinante mundo de las ciencias forenses, donde tanto mis compañeros como un servidor vamos a estar más que felices de ayudarte a que salgas adelante en tu carrera. Yo soy Manuel Esparza, investigador criminal. Nos vemos pronto.